... A todos y a todas, muchas gracias, señor presidente. En este punto en concreto, la verdad, lo que recogía el informe en cuanto a los motivos que aducía era dispersión geográfica y motivos personales de los alcaldes, perdón, de concejales, entiendo que concejales del Partido Popular, porque haciendo una convocatoria el que iba a ser el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Alcohendas, y siendo una iniciativa que ha promovido la Comunidad de Madrid, no entendemos cómo los propios concejales del Partido Popular no asisten a estas convocatorias. De disculpabilidad entendemos que debe ser por problemas que, de luego, en ningún momento se nos ha trasladado, ni a nuestro grupo, ni creo que a ningún otro grupo. pertenecer a una Mancomunidad, salirnos e intentar constituir otra Mancomunidad, de luego, no es muy riguroso. Nos parece cuanto menos raro, aunque estamos… Nuestra capacidad de asombro cada vez con las decisiones del Partido Popular son cada vez menores, porque no dejan de entrenarnos en este sentido. Nos gustaría que, de una vez por todas, el Partido Popular nos contara algo. Me gustaría que el alcalde nos contara las reuniones que ha tenido con los diferentes alcaldes. Esto que tenemos conocimiento que han mantenido reuniones con los unidos de Argete, de Alcohéndaga, de Galapagar, de Molar, de San Sebastián de los Reyes, que es el caso, Soto, el Real y Tres Cantos y Valdeolmos al Alpardo, porque esas reuniones han existido. Nos gustaría que los informes jurídicos fuesen serios y rigurosos, pero la transparencia no es una de sus virtudes. Desde luego, no sé a qué se debe si a luchas internas del Partido Popular, no sé a qué se debe a estos movimientos extraños, pero luego me parecen poco serios y, desde luego, irresponsables. Muchas gracias. Yo les doy la enhorabuena que después de cinco años se hayan puesto a solucionar los problemas. Han hecho ustedes un ejercicio fabuloso para el interés general. Había un problema y se han dado cuenta después de cinco años. Enhorabuena, señor alcalde. Los motivos personales, evidentemente, son de cada cual, pero cuando en un informe se justifica que nos vamos a salir de una mancomunidad por motivos personales es diferente, porque están justificando la salida de la mancomunidad por motivos personales, que no tiene que ver nada con el asunto particular. En cuanto a la transparencia, no nos haga usted creer que no ha existido una controversia entre Colmenar Viejo y Alcovendas. no nos haga creer, por favor. No nos crea tan inocentes. Y luego, si esa transparencia que a usted tanto le gusta egrimir verbalmente, eso sí, solamente verbalmente, luego con sus hechos y sus actos, no, pero verbalmente sí, ¿por qué no nos cuenta qué se ha tratado en esas reuniones que ha mantenido, que nos hemos enterado hoy por su boca? Nosotros ya lo sabíamos porque tenemos informes de otros sitios y de otros ayuntamientos y de otros lugares. Nosotros ya lo sabíamos. Lo podía haber tratado, nos lo podía haber explicado también en la elaboración de los estatutos de la mancomunidad que nos salimos, también nos podíamos, podíamos haber hecho, sido partícipes en la elaboración de los estatutos porque el procedimiento de constitución de una mancomunidad es, primero, aprobación de la iniciativa de constitución de la mancomunidad por el Pleno Municipal. Segundo, elaboración del proyecto de estatutos por los concejales de la totalidad de los municipios integrantes constituidos en asamblea y luego hay tres puntos más y no nos han consultado para la elaboración de los estatutos, no nos han consultado, no lo han entendido pero en cualquier caso será algo para justificarse. Entonces, ¿esa transparencia dónde está? ¿Hemos participado en la elaboración de los estatutos de la mancomunidad que nos hemos salido? ¿Ha participado Izquierda Unida a través de los concejales de los municipios? No, no hemos participado. Ustedes nos convocan simplemente a un plenario para aprobar los estatutos. Pero no nos, si quiere tomar la palabra, señor alcalde, yo, yo, no, creo que tengo el turno de palabra. Si no es así, me corrige. Bueno, es que me está hablando como si yo, exactamente igual que usted habla con su compañero. Así que, por favor, si puede seguir. Como presidente de la institución, pues yo le brindo mi turno de palabra si usted quiere decir algo. No tengo ningún inconveniente. No tiene que decir nada. Perfecto. Ustedes no nos han consultado ni a este concejal ni a otros concejales de otros municipios que pertenecen a esta mancomunidad para que hiciéramos aportaciones a la elaboración de los estatutos. ¿Eso es transparencia? ¿Eso es transparencia? La suya, claro, sí, la suya sí, es que la verdad. La suya sí, la mía no, pero la suya sí. ¿Nos han explicado a parte de las cuestiones peregrinas, esas de cuestiones personales que yo, señor Blasco, son cuestiones personales pero aparecen como justificándolas la salida en un informe y dispersión geográfica? A mí también me gustaría que me explicara la dispersión geográfica que existe entre San Sebastián de los Reyes y Becerreil y ahora la que nos van a proponer entre San Sebastián de los Reyes y Galapagar? Creo que es parecida. Entonces, claro, oiga, es que ustedes argumentan con unos pues una palga de armonía y con unos argumentos peregrinos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.